Saludos en Cristo a todos. ¡Feliz Navidad! Hoy vengo a presentaros un disco que grabé hace diez años, pero que ahora traigo para vosotros. Es un disco que se llama Valiente Mujer. Es el evangelio de la natividad adaptado a canciones de pop y rock. Su objetivo no es música litúrgica, sino que sirva de material para catequesis o para llenar esos tiempos de ocio que, en vez de llenar con música que podría ser secular, pues lo hagamos con algo que nos atraiga al mensaje de nuestro Señor, que nos haga reflexionar, que nos ayude a estar pensando siempre en esos misterios tan maravillosos. El disco lo grabé en su día para Cáritas y las ventas iban destinadas a ellos. Lo que pasa que, lamentablemente, como sabéis, en este canal ahora las instituciones eclesiásticas están vendidas al lobby y todo esto y no quisieron algo que yo solo vendí como lo que es. Algo que es una adaptación lo más fiel posible que yo he entendido al texto de los evangelios, con el objetivo de dar a conocer minuciosamente la verdad. Entonces, bueno, pues se quedó ahí en un cajón y hoy lo traigo a vosotros. En este canal ya sabéis que yo hago denuncia, pero jamás se me ocurriría, salvo en un momento como el que YouTube hace ahora, ¿no? Porque antes sabíais que si un vídeo tenía anuncios era porque estaba monetizado y si no monetizabas no te ponían anuncios, ahora te ponen anuncios de todas formas. Entonces, a veces incluso anuncios de cosas que van contra la fe. Por lo tanto, sería lícito monetizar este tema para que ellos, digamos, nos dieran algún recompensa por, digamos, violar el espacio del contenido que nosotros mismos creamos. Sin embargo, aún con eso, el canal no está monetizado. Sin embargo, sí que entiendo que en este canal secundario de música católica es lícito pedir una, digamos, recompensa por un trabajo realizado. Y este disco, pues, me costó muchas horas que yo dediqué voluntariamente y maravillosamente porque me lo pasé muy bien grabándolo. Y como es un material que no es necesario para la salvación, simplemente es algo accesorio, pues sí que veo lícito ponerlo a la venta. El modo de comprarlo lo vais a encontrar en la descripción de este vídeo. Os metéis en la pestaña de descripción y vais a ver cómo hacer, adquirir este disco. Si lo adquirís, maravilloso. Agradezco mucho a Dios vuestra colaboración. Si no, no pasa nada porque esto es un tema accesorio. Lo que estamos haciendo en este canal de Maccabreo es la denuncia, que es un deber que tenemos que hacer todos ustedes y yo. Y por eso nunca se puede cobrar porque al final es nuestro deber. Sin embargo, esto es un trabajo extra que he hecho por vocación de músico que tengo y utilizando esos dones también para ponernos a servicio del Señor. Bien, pues lo dejo aquí. Es realmente pues un trabajo de para hacer un regalo de Navidad y os pongo una canción para que sea una muestra de lo que hay. Si os gusta bien y decidís comprarlo, maravilloso. Si no, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Espero que sirva para edificación del pueblo de Dios y mayor gloria de Dios. Quisulteos. Quisulteos. Pues ya no están consigo. Rama, 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 oh, rama. Rama, 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 oh, rama. Rama, oh, rama. A sus hijos Quiere que la consuele Pues ya no están consigo Llamar, Llamar, Llamar Llamar, Llamar, Llamar ¿Dónde están los inocentes? No los verás ¿Dónde están los que lloran? No se oyen más ¿Dónde están los inocentes? No los verás ¿Dónde están los que lloran? No se oyen más ¿Dónde están los inocentes? No los verás ¿Dónde están los que lloran? No se oyen más ¿Dónde están los inocentes? Tú los verás ¿Dónde están los que lloran? No se oyen más ¿Dónde están los inocentes? No los verás ¿Dónde están los que lloran? No se oyen más ¿Dónde están los inocentes? No los verás ¿Dónde están los que lloran? No se oyen más ¿Dónde están los inocentes? No los verás ¿Dónde están los que lloran? No se oyen más ¿Dónde están los inocentes? Tú los verás ¿Dónde están los que lloran? No se oyen más ¿Dónde están los que lloran? No se oyen más ¿Dónde están los que lloran? No se oyen más ¿Dónde están los que lloran? No se oyen más